Siguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera. Bokur cabeza al frente los primeros 100 metros, Forbidden Speed le ataca afuera y lo iguala a la parte de adentro. Adelanta Tio Gangue en el poste de los 1100 metros, Forbidden Speed domina por cabezas y pasa el poste de los 1000 metros. Para el segundo Tio Gangue a 5 cuerpos, Bokur al tercero, 4 más atrás en el cuarto lugar, Arch Demour que despega un cuerpo sobre Prince Blue. En el poste de los 700 metros, lucha fuerte por la delantera a la parte de adentro, Tio Gangue domina por el pescuezo, vuelve a la carga. A la parte de afuera, Forbidden Speed en los 500 metros, despega tres cuartos de cuerpo, Tio Gangue al segundo a 5 cuerpos, se acerca desde el tercero, Bokur. Entrando en la recta final, Forbidden Speed, medio cuerpo al frente, Tio Gangue no se rinde, vuelve a la carga a la parte de adentro aquí en los 125 finales. Tio Gangue cabeza en la delantera, Forbidden Speed al segundo, Tio Gangue despega tres cuartos de cuerpo, uno ganó. Tio Gangue por cuerpo y cuarto el segundo de Forbidden Speed para el tercero, lucha naranja, Damour y Bokur, el último lugar para Prince Blue. Gracias por ver el video.